Con Capa Navarra desobedecerá la norma para retirar crucifijos de las aulas. La Confederación Católica de Padres indica que con esta propuesta el gobierno usurpa el derecho de los padres a educar conforme a sus principios y convicciones. Con Capa Navarra apela a la libertad de los padres de decidir el tipo de educación que reciban sus hijos por encima de cualquier imposición. Es una norma que va en contra de las libertades de la persona, va en contra de los derechos universalmente reconocidos, va en contra de los derechos humanos, va en contra de la Constitución en que los padres podemos educar a nuestros hijos según nuestras propias condiciones. El gobierno aprobaba un decreto destinado a fomentar el ahorro de energía. La normativa contempla que la temperatura en edificios y locales de uso público, como administraciones, bares, tiendas, estaciones o cines, no puede superar los 21 grados en invierno ni bajar de los 26 en verano. Hoy nos hemos acercado a varios locales de Navarra para conocer qué opinan acerca de esta nueva medida. Los expertos calculan que la mitad de la población puede padecer halitosis, un problema que es considerado tabú por mucha parte de la sociedad, pero que tiene solución. Y es que el 87% de los casos tiene origen vulcal. Los consejos son, como pauta general, beber agua entre horas, evitar periodos prolongados de ayuno, reducir el consumo de café, alcohol y tabaco y controlar el estrés. Las Navidades están a la vuelta de la esquina y son muchas las empresas que están encargando ya las cestas de Navidad. Las hay de todas las clases y precios y hay quien cada vez opta por adquirirlas a través de Internet desde su propia casa. Durante este Puente de la Inmaculada, el Teatro Gallarre prepara una programación especial para los niños. La música y el teatro se daban la mano esta mañana para hacer las delicias de los peques de la casa con Pinocho, un cuento musical. Una de las cuatro obras que se han preparado en la programación del X Festival de Marionetas. Osasuna dio anoche un pasito más hacia el objetivo de la permanencia. Fue un paso corto de un punto, pero al menos se avanzó. Los rojillos se adelantaron en el marcador y vieron como el Málaga le empataba a falta de 10 minutos. Hola, muy buenas tardes. Es lunes 7 de diciembre. Les estamos contando la actualidad que nos deja la jornada aquí en Canal 6 Navarra. Comenzamos. Las noticias de Navarra en Canal 6 con Nerea Martínez de Mandojana. La Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos con capa ha anunciado que en caso de que prolifere la norma que obliga a la retirada de crucifijos de las aulas, desobedecerán dicha norma en los centros que les afecte, como son los centros concertados. Además, ven en esta norma una imposición en detrimento de las libertades. La norma de la retirada de crucifijos de las aulas ya empieza a tener sus consecuencias y es que la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos con capa ya ha anunciado que en caso de que prolifere, desobedecerá dicha norma. Es una norma que va en contra de las libertades de la persona, va en contra de los derechos universalmente reconocidos en relación a los derechos humanos, va en contra de la constitución en que los padres podemos educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones. Con capa apela a la libertad de los padres de decidir el tipo de educación que reciban sus hijos por encima de cualquier imposición. Existe una corriente desde hace unos años que intenta imponer, digamos, el laicismo, es decir, la supresión de todas las muestras de religiosidad que hay en la sociedad y eso va en contra de las libertades. Eso es típico y fue típico de unos regímenes determinados que hubo en la Europa del Este, detrás del telón de acero, que impusieron a base de decretos y de normas legislativas la supresión total de las muestras religiosas. Quienes se oponen a la obligación de la retirada de crucifijos de las aulas consideran que en absoluto dichos crucifijos constituyan un elemento ofensivo. Además de que quienes llevan a sus hijos a un centro concertado de carácter religioso difícilmente van a querer esa retirada. Los padres eligen los centros escolares para sus hijos, así lo determina la ley. Y eso es lo lógico, es decir, que los padres elijan a sus hijos lo que creen que es más conveniente para ellos. Luego, si ellos les llevan a un centro y creen que es bueno que esté el crucifijo en las aulas, no puede venir el Estado y decir que se lo va a quitar. Si lo lleva a un centro público, los padres del centro público podrán decidir lo que creen más conveniente. De momento, desde la asociación se tiene fe en que la norma no progrese y se asegura que ahora mismo hay otros temas más importantes por encima de esta división que supondría la obligación de retirar los crucifijos de las aulas. Este lunes en Madrid las puertas del Congreso de los Diputados han despertado, como cada año por estas fechas, abiertas a todos los ciudadanos que quieran visitar la Cámara. El presidente del Congreso, José Bono, ha dado la bienvenida a los primeros visitantes. Ni la lluvia ni las obras en la entrada principal han deslucido un día muy especial para los que se animan a visitar la Casa de la Democracia. Eso sí, habrá que esperar para ver los famosos leones de bronce que custodian la escalinata del Congreso, pues toda la zona que rodea el Palacio de las Cortes se encuentra en obras. Los disparos detejeron el intento de golpe de Estado, la diferencia de tamaño de la realidad a la televisión y las bromas sobre los sillones de los políticos son ya una tradición entre los visitantes. Ya de vuelta a Navarra, las rampas mecánicas que unen los barrios de Azpilagaña e Iturrama en Pamplona cumplían ayer un mes de inauguración y para desagrado de los vecinos no funcionaban. Por desgracia, es algo habitual. Según el Ayuntamiento de Pamplona, hay jóvenes que manipulan los botones de seguridad. Esta mañana las rampas volvían a funcionar con normalidad después de haberse subsanado el problema. Como saben, las rampas se inauguraron hace un mes para salvar el desnivel de más de siete metros existente entre Azpilagaña e Iturrama. La Dirección General de Tráfico inicia hoy una nueva campaña para controlar a los conductores que hayan bebido alcohol. Durante los 14 días de campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán los controles sobre este factor de riesgo que puede incrementar hasta nueve veces las posibilidades de sufrir un accidente estableciendo más de mil puntos de control. El objetivo es realizar unas 20.000 pruebas diarias de alcoholemia a conductores que circulen por las carreteras con un total aproximado de 300.000. Tráfico recuerda que el alcohol está presente en más de un tercio de los accidentes mortales y que el 22% de los peatones fallecidos el año pasado por atropellos presentaba índices de alcoholemia superiores a 0,3 gramos por litro. Establecerlos en el mayor número posible de carreteras y en el mayor número de tramos horarios para conseguir que haya un control máximo del alcohol en la conducción. Efectivamente, estamos distribuyendo al máximo el tramo horario para que pille todos los tramos horarios y todas las carreteras. Seguimos en las carreteras ya que en estos momentos una vía permanece cortada, concretamente la Navarra 5.200, que une Riva Forada con Cortes. El corte se debe a que un camión ha volcado en la carretera, pero eso sí, no se han registrado heridos. Y seguimos adelante porque la Agencia Navarra de Emergencias ha anunciado hoy que se compromete a movilizar los recursos de auxilio y coordinar los medios necesarios tras una llamada al 112 en un tiempo medio inferior a 120 segundos desde su recepción. Este es uno de los compromisos de este órgano recogido en la primera carta de servicios del Centro de Gestión de Emergencias 112 SOS Navarra, que ha sido aprobada en una reunión celebrada bajo la presidencia del consejero de Interior, Javier Caballero. La carta de servicios que detalla los compromisos que se adquieren en la prestación de este servicio público, así como los indicadores para evaluar su cumplimiento. En el caso de que no sea oportuno el desplazamiento de los equipos de auxilio, el personal de 112 trasladará pautas de actuación ante la demanda del ciudadano. La nueva normativa aprobada recientemente, por la que se obliga comercios, bares y restaurantes, entre otros locales, a regular su temperatura tanto en invierno como en verano, y ha levantado las reacciones entre los hosteleros. Ven una dificultad en su cumplimiento, no solo por el esfuerzo que puede implicar llevar a cabo algunas reformas obligatorias, sino por la comodidad de los clientes. El pasado 27 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo decreto ley por el que se obligará a los bares a regular sus temperaturas con el objetivo de reducir el consumo de energía. Y precisamente comercios, bares y restaurantes, e incluso cines, deberán mantener una temperatura máxima de 21 grados en invierno y una temperatura mínima de 26 en verano. Además de otras medidas como la instalación de puertas exteriores de cierre automático. Muchos locales han tenido ya que hacer obras muy importantes por el tema de la ley de tabaco y ahora otra norma más. Todo lo que sea ahorrar energía, dinero, está bien, lo que pasa que es una medida más políticamente correcta, que no es tan fácil cumplimiento. Hace un poco de más calor, 26 grados en verano. Es que en esta época de crisis le está pidiendo a la hostelería esfuerzos, fue como lo de fumar. Luego la gente no sé si va a estar a gusto en los sitios, porque en invierno va a tener que estar helada de frío y en verano asada. Pues me parece muy mal porque creo que un bar, tanto un bar como tu casa, es un ámbito privado y tú puedes poner las cosas como quieras. Es que es un poco... Nunca vamos a estar bien todos, ¿no? Digo yo. Aunque el fin de la medida es medioambiental, muchos piensan que responde a otros criterios. Yo creo que será más recaudatoria que por el medioambiente. Es un tema más recaudativo y político, para mi forma de verlo, sin molestar a nadie. El mundo de la hostelería sin duda no, no está contenta. Son muchas, muchas cosas, muchos gastos, y el trabajo ha bajado, hay más competencia. Y hay quien cree que ya que proponen un ahorro de energía, se debería predicar con el ejemplo. Y deberían ahorrar, por ejemplo, que llevan las luces de Navidad encendidas un mes antes, en todas las ciudades, eso sí que podrían ahorrar. Y no diciéndome a mí qué temperatura tengo que poner en mi casa, en el local o en donde sea. Vale, hay que poner unas normas, pero hay que ponerlas para todos los lados y para todos los sitios. Desde el sector hosteleros se recibe la norma como una dificultad más y un importante esfuerzo, además de una dificultad de cumplirla, ya que no todos los clientes se sienten a gusto con la misma temperatura. Y como ya reza el viejo dicho, el cliente siempre tiene la razón. ¿Cree tener halitosis o en su defecto mal aliento? Según los expertos odontólogos, la mitad de la población puede sufrir esta peculiar enfermedad que no tiene distinción ni de sexo ni de edad. Una correcta higiene y la no ingesta de alcohol y tabaco son algunas de las normas para no padecerla. ¿Suena el mal aliento? Ah, sí, eso sí. ¿Y usted lo ha tenido alguna vez? No, gracias a Dios no tiene nada de eso. Pero nada, ¿eh? Aunque coma un kilo de cebollas, nada. Muchos quizás no lo saben, pero el 50% de la población puede sufrirla. Algunos se lo toman con buen humor y otros no con tanto. Según los entendidos, se trata como un tema tabú y eso que tiene fácil solución. Muy buena higiene dental, hay que cepillarse los dientes y hay que cepillarse la lengua. La lengua a la gente no se la suele cepillar porque no se le ocurre, pero la lengua es toda una superficie donde hay muchísimas bacterias y que produce mal aliento. Cepillarse la lengua a veces es desagradable, como que pica un poco. La gente no se cepilla la lengua o no se le ocurre. Después hay que pasar seda dental porque a veces hay restos de comida que quedan entre los dientes. Hay que usar cepillo, seda dental y cepillarse la lengua. En este sentido, el tabaco y la ingesta de alcohol siguen siendo factores inequívocos para su expansión, aunque otros, como el estrés, son menos conocidos y también producen la misma reacción bucal. Y a veces el mismo estrés. Uno está nervioso y como está nervioso se le seca la boca, eso es muy típico, que se seque la boca cuando uno está nervioso, y entonces tiene mal aliento, con lo cual a veces uno está nervioso, quiere dar buena imagen y precisamente lo que da es precisamente lo contrario. Ya saben, la tranquilidad es un buen amigo del hombre, por lo que no duden en llamarla, o en su defecto, unos buenos mentols en el bolsillo. El de minero es uno de los oficios más duros en España, solo hay una mina dirigida por mujeres. Jornadas interminables bajo tierra en condiciones extremas y con 300 hombres a su mando. Hoy queremos conocer su historia. Bajamos a más de 800 metros de profundidad. En esta explotación minera trabajan más de 300 hombres, todos dirigidos por cuatro mujeres. Tienes que tener un poco de carácter, más que nada porque tienes mucha gente a tu cargo. Pues igual que si estuvieras dirigido por un hombre. Son las primeras que dirigen una mina en España. Están todo el día bajo tierra en condiciones extremas. En solo cuestión de metros pasan de 0 a 45 grados. La gente se piensa, ah, pero en la oficina, ¿no? Digo, no, no, yo tengo que bajar abajo. Ni siquiera les importa no tener un horario fijo. Están satisfechas con su trabajo. Como no te guste un poco, se hace duro el estar aquí abajo metida. Representa que somos igual de válidas que los hombres. En algunos países, como Alemania, Rusia y Polonia, ni siquiera les dejarían bajar a la mina. Pero aquí ellas han abierto las puertas a otras mujeres, en un terreno hasta ahora de hombres. Una de las costumbres más asentadas llegadas a estas fechas tiene que ver con las cestas de Navidad. Empresas y particulares contagiados por el espíritu navideño tienen un detalle con sus empleados y conocidos. Los precios son muy variados, desde los 12 euros hasta lo que cada cliente quiera gastar. Los pedidos también pueden hacerse vía internet. Desde esta tienda en el centro de Tudela salen cestas de Navidad para todo el territorio nacional. Barcelona, Madrid, Andalucía o País Vasco realizan pedidos de lotes, baúles y cajas con productos de todo tipo, muchos de ellos de nuestra tierra. Los precios, como los productos a gusto del consumidor, desde algo más de 10 euros hasta lo que cada uno pueda o quiera gastarse. Vinos, cavas y productos autóctonos se llevan la palma. Para nosotros la más solicitada es con los productos de Navarra. Tenemos los espárragos, todo con denominación de origen, los pimientos, las alcachofas, los vinos de Navarra, los turrones que también tenemos de Navarra. O sea, todo el producto navarro. Eso es la cesta que hacemos a medida aquí para nuestros clientes. Y luego hay el otro tipo de cestas que es para empresa, que es desde 12 euros hasta lo que la empresa quiere gastarse. A través de internet, cada cliente puede confeccionar su pedido a medida y hacerlo desde casa. En la tienda también pueden verse todos los productos y elegir turrones, embutidos, conservas, frutos secos, vinos, licores y demás siguen siendo lo más solicitado por las empresas. Y entonces la gente entra, se registra y tiene todos los productos, le calcula el porte, puede poner su tarjeta de felicitación, o sea, escribirla y nosotros la incluimos en la cesta. Llegada la Navidad, solo queda esperar a recibir la cesta o tener un detalle y enviarla a uno mismo. Al final, siempre a disfrutar de todo lo que lleve dentro. Miles de personas se han acercado desde el sábado a la tradicional feria del abeto de Espinelves para comprar, como no, el árbol de Navidad. La tradición del abeto tiene más de un siglo. Se trata de la única feria catalana dedicada a los abetos que visitan alrededor de 60.000 personas cada mes de diciembre. Retenciones para llegar, colas para entrar en las paradas y todos vienen a lo mismo, a llevarse el mejor ejemplar que adorne sus casas estas Navidades. Bueno, es bonito y a los niños les ha gustado también, pues hemos elegido este. Y qué mejor lugar que este, la feria del abeto de Espinelves, la única en toda Cataluña que se dedica a este popular árbol, símbolo de la Navidad. Pues bueno, esta feria tiene un siglo de vida, ¿vale? Y durante estos días tienen previsto una previsión de 1.000 abetos para vender y van a pasar por unas 80.000 personas por aquí. Algunos optan por los más grandes y despampanantes, que se note que estamos en fiestas. Tenemos un jardincito de 30 metros y ocupará todo el jardincito. Aunque otros se tienen que conformar con algo más discreto. Porque tenemos una casa pequeña y nos queremos adaptar. Y ya ven el éxito, como cada año es rotundo. Eso sí, la sombra del árbol de plástico siempre está al acecho. El árbol de Navidad tiene que ser natural. Además, la suerte, el plástico es petróleo. Los precios oscilan entre los 15 y los 40 euros. Además, les garantizan que aunque sean naturales, aguantan hasta después de Reyes. Por eso, nadie se va sin uno a cuestas. En un instante llegan ya los deportes. Repasaremos todo lo ocurrido este fin de semana y nos fijaremos en lo que ocurrirá mañana en el latano tercero. Martín Edirujo, mucho más experto en estas lides, parte como claro favorito para calarse una nueva chapela, en este caso, la del 4 y medio. Y tras los deportes, visitaremos la exposición Navidad Arte en la Galería Orizuru. Es un lugar de encuentro para jóvenes artistas que no solo encuentran una oportunidad para exponer su arte, sino que también pueden compartir experiencias. Enseguida lo vemos. Si se va de viaje al Caribe, lo celebra en plan avioncito. Si se quita unos kilitos, en plan cachas. Si ha toreado el jefe, en plan maestro. Si le da un recital a su cuñado, en plan rockero. Y si se asegura un futuro tranquilo, puede celebrarlo en este plan. Porque con el nuevo plan RGA Más a Más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante seis años. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Su futuro está en nuestros planes. Osasuna va salvando obstáculos fundamentales con buena nota. En este tramo final, hasta las vacaciones se cruzan los rivales directos y de momento los rojillos siguen sumando, que es lo importante en estos casos. En Málaga no se puede jugar al fútbol, solo luchar y a ello se puso el equipo de Camacho para sacar un punto. El tour peninsular de los rojillos se salda con cuatro puntos y dos protagonistas iraníes. Masud, siempre mirado bajo lupa por su irregularidad y sus intermitencias en las aportaciones al equipo, marcó el gol que adelantaba a los rojillos al inicio de la segunda parte. El jugador toma el relevo goleador de su compatriota Nekunam, que se convirtió en el protagonista en el encuentro de Zaragoza. Yo creo que hay que sacar conclusiones buenas porque este no es un campo bueno y un empate ya en dos partidos jugando fuera pues es positivo. Osasuna quiso mantener el resultado favorable durante toda la segunda parte y a punto estuvo de conseguirlo. El Málaga, que tiene una dependencia severa de su mejor jugador, el portugués Duda, se lanzó al ataque aunque con poca puntería. Un par de sustos llevaron al gol extraño de la jornada puesto que el balón pasó por muchas piernas sin que nadie lo despejara. Hemos conseguido cuatro puntos conforme está la liga ahora mismo. Está muy difícil, es lo importante. Nos hubieran gustado los seis pero con cuatro ahora mismo nos tenemos que conformar porque al final la lectura de los partidos es si te conformas y me conformo con lo que dice el marcador no puedo hacer otra cosa. Nosotros no podemos jugar para cada partido como una final porque mentalmente no lo soportaríamos hasta junio. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de la situación, ser conscientes de que la línea de juego es buena y sobre todo confiar en nuestras posibilidades. Osasuna mantuvo la seriedad y el mono de trabajo para demostrar que Almería fue un accidente del que se debe aprender una máxima muy famosa por estos lares. Si nos relajamos somos muy malos. El resto de resultados de la jornada propician que Osasuna se mantenga en décima posición. En la zona noble de la tabla los grandes siguen sin permitirse el lujo de tropezar. Los culés ponían freno en Riazora un deportivo de La Coruña que llegaba lanzado por una buena racha de resultados. Los de Guardiola se impusieron por uno a tres y siguen con cinco puntos de ventaja sobre el Madrid. Los de Encha Martín a puntos tuvieron de tropezar frente a un Almería que plantó cara desde el primer minuto. El 4-2 deja los puntos en el Bernabéu que vio además como Cristiano Ronaldo era expulsado por primera vez en la Liga Española. Sigue el alto ritmo impuesto por Barça y Madrid del Valencia. Los Che remontaban el gol inicial del Navarro Muniain. Merced al undécimo gol del pichiche español David Villa en competición doméstica y otro tanto de Mathieu. El que sigue sin poder sortear su bache de juego y resultados es el Sevilla que no pudo pasar del empate a uno frente al Valladolid en el Sánchez Pizjuán. Un billete provisional para la Europa League gracias a su contundente victoria en casa frente al Zaragoza por 4-1. El Sporting golpeaba primero en Tenerife pero los insulares tiraban de casta para remontar el gol de Diego Castro con otros dos tantos de Ricardo y Nino. Villarreal y Getafe ofrecieron por su parte un apasionante partido en el que se vieron algunos de los mejores goles de la jornada como el de Pedro León. El submarino amarillo emergió en el marcador ya que hasta el 3-2 final de Cap de Vila que le otorgaba los tres puntos siempre fueron por detrás. Mientras el Racing se dio un festín a costa de un flojo español al cual le endosaba un sonrojante 0-4. Eso sí, a los cántabros no les basta para salir de zona de descenso. Por último, el Jerez Atlético de Madrid era esta jornada un duelo entre dos rivales directos en el que los colchoneros se llevaron el gato al agua por 0-2 escalando así unos puestos en la tabla de clasificación. Con todos estos resultados el FC Barcelona mantiene su ventaja de cinco puntos sobre el Real Madrid. Valencia y Sevilla siguen en zona de previa de Champions y Depori Mallorca en Europa League. Osasuna se mantiene en décima posición a ocho puntos de zona europea y con seis sobre el descenso. Los puestos fatídicos los ocupan Racing, Málaga y Jerez. Y después de dos resultados positivos fuera de casa los rojillos deben refrendar su buena racha en casa el próximo domingo a las cinco de la tarde contra el Mallorca. Para ese partido seguirán de baja Monreal y Pandiani. Camuñas tras el encuentro de anoche presenta una sobrecarga que está tratando con los servicios médicos. Aranda también terminó tocado y ambos serán valorados de nuevo el miércoles aunque en principio no parece nada grave. El Mallorca presenta unos números excelentes en su estadio pero algo más flojos cuando se desplaza la plantilla navarra advierte del peligro del encuentro en el rey. El Mallorca con los resultados que están obteniendo y demás pues son ahora mismo junto con el Barça a lo mejor el equipo que más confianza pueda tener los jugadores ahora mismo se crean muchísimo mejores que son buenos jugadores pero los resultados te hacen ver las cosas de distinta manera en ese sentido pues lo vamos a tener muy complicado son dos partidas antes del parón que nos gustaría conseguir una victoria en casa sobre todo por la afición para que se vayan contentos y ojalá lo podamos conseguir. Cambiamos de deporte Martínez Dirujo aspira mañana por la tarde a completar un año de ensueño. Después de ganar el Parejas y el Manomanista el pelotario Navarro quiere ganar el 4 y medio y completar una temporada con tres chapelas parte como favorito en las apuestas ante el francés Sebastián González que se presenta a sus 30 años en la primera final que disputa en su carrera. Además el rival Dirujo no tendrá el calor en las gradas que darán los aficionados navarros que seguirán en masa al número uno del escalafón pelotazale. A pesar de que la presión está sobre la espalda del pelotario de Iberio el jugador alaba a su rival y considera que la final está al 50%. Quien dice que salgo el martes a la cancha y el que se asusta soy yo de todo porque aquí los nervios se pueden controlar pero si te aparecen el día de la final pues apagó y vámonos. Que ya estás más tranquilo y estás acostumbrado pero una final es una final hay que jugar son mentiros tantos y puede pasar cualquier cosa. El carrusel de partidos que debe afrontar MRA Navarra estos días continúa mañana por la tarde con el encuentro liguero en Guadalajara. Para los navarros que se encuentran a cinco puntos por encima del descenso optan incluso a terminar la primera vuelta entre los ocho primeros y jugar la Copa. A falta de tres partidos para que se llegue al ecuador de la Copa los de Manola Regui están a tres puntos del octavo puesto pero son varios los equipos que pugnan por esa misma plaza. El conjunto navarro tras ganar este viernes en el universitario por 6 a 4 Alastar Lugo quiere prolongar su racha triunfal ante un rival que la ventaja en un punto en la clasificación. La actividad deportiva de los últimos días nos ha dejado como siempre resultados dispares para los conjuntos navarros. El mayor batacazo se lo llevó el San Antonio que perdió con estrépito en la pista de un rival directo en la lucha por la Copa como el Calle Arago. Sin recursos sin ímpetu sin saber hacer las cosas segundo revés en menos de cinco días para el San Antonio. Los navarros han frenado en seco su marcha ascendente del último mes ante dos rivales que se han convertido en directos por la Copa. Queda un partido de la primera vuelta y no parece que los antonianos se vayan a quedar fuera pero el equipo ha vuelto a mostrar su peor cara en los últimos encuentros para enfado de su entrenado. El Promesa se empataba a uno con el Pontevedra con gol de Alhambaró en el 25 de la primera parte contrarrestando el tanto inicial de los gallegos. Los rojillos pudieron aguantar el marcador a lo largo de todos los minutos hasta el final. El conjunto de Merino se mantiene estable en la zona media aunque no debe descuidarse porque solo son cuatro los puntos que le separan con la zona de descenso. En esos puestos de peligro se encuentra Elizarra. Los de Estella perdieron este domingo por 1-2 contra el Celta B y no consiguen escapar de la zona caliente. Por suerte para los albiazules la parte baja está muy apretada y son varios los equipos separados por pocos puntos por lo que un par de buenos resultados son vitales para sacar la cabeza con cierto desahogo. La valenciana Chantal Morós en categoría femenina y el catalán Oriol Salvia fueron los vencedores del Campeonato Nacional de Squash que durante una semana se ha disputado en la Agrupación Deportiva San Juan. El mejor navarro ha sido Javier Villanueva del Club Amaya que sobresalió de entre las más de 100 raquetas inscritas. Si se va de viaje al Caribe lo celebra en plan avioncito Si se quita unos kilitos en plan cachas Si ha toreado al jefe en plan maestro Si le da un recital a su cuñado en plan rockero Y si se asegura un futuro tranquilo puede celebrarlo en este plan porque con el nuevo plan RGA Más a Más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante 6 años Planes de pensiones y previsión de caja rural Su futuro está en nuestros planes Hemos comenzado el día con algunas lluvias aunque con el paso de las horas el tiempo ha ido mejorando Desde mañana el tiempo también mejora con tiempo anticiclónico aunque con el avance de la semana irán apareciendo algunas nieblas y también heladas Ahora, si contratas la luz y el gas con Iberdrola el 15% del gas que consumas te sale Senfimer Ahora, si contratas la luz y el gas con Iberdrola el 15% del gas que consumas te sale Pukinuki Ahora, si contratas la luz y el gas con Iberdrola el 15% del gas que consumas te sale gratis No sabemos que tienen la palabra gratis que a todos nos gusta Contrátalo en el 900-225-235 Iberdrola En el noroeste peninsular el cielo estará muy nuboso con lluvias débiles sobre todo en el oeste de Galicia que podrían darse también con carácter disperso y ocasional en el resto de la vertiente Cantábrica Pirineos y cuadrantes sureste peninsular En el resto de la mitad occidental del país cielos nubosos y en el resto de la mitad oriental intervalos nubosos tendiendo a disminuir la nubosidad hasta quedar poco nuboso con intervalos de nubes altas En Baleares y Canarias poco nuboso despejado Mañana martes en Navarra en la zona norte y noreste habrá posibilidad de algunas brumas o nieblas matinales con nubosidad de inicio que tenderá a disminuir de forma clara con el avance del día En el oeste y sur cielos con algunas nubes de tipo medio y alto pero que tenderán a desaparecer con el paso de la jornada y a quedar los cielos poco nubosos o despejados En la zona oeste y centro posibilidad de alguna bruma o niebla matinal con algunas nubes poco importantes en la primera parte del día tendiendo a disminuir esta nubosidad con el avance de la jornada Ahora si contratas la luz y el gas con Iberdrola el 15% del gas que consumas te sale es Senfimer Ahora si contratas la luz y el gas con Iberdrola el 15% del gas que consumas te sale Pukinuki Ahora si contratas la luz y el gas con Iberdrola el 15% del gas que consumas te sale gratis No sabemos que tienen la palabra gratis que a todos nos gusta Contrátalo en el 900 225 235 Iberdrola El Teatro Gaia ha recogido esta mañana un público bastante más joven de lo habitual y es que Pinocho ha acercado a sus butacas a muchos niños que disfrutan de fiesta estos días para los padres esta es una buena oportunidad para acercarlos al teatro Menudo público o más bien público menudo el que ha atraído al teatro Gallarre con Pinocho sobre el escenario y es que en la programación esta vez matutina una obra infantil traía al teatro a los más pequeños Yo creo que hay que acercarles a la cultura desde pequeños si quieres que de mayor hagan algo de cultura pues hay que hacer algo desde pequeño Que además vean cosas para los críos que sean típicas también de cuando éramos los pequeños que les podamos explicar y que lo podamos entender también con ellos Y los más pequeños se lo han tomado con ilusión y algunos nerviosos por lo que era su primera visita al teatro Y por supuesto que mejor que disfrutar de un buen espectáculo con buena compañía ¿Con quién has venido aquí al teatro? Con mamá ¿Y con quién más? Con Aitor ¿Y quién es Aitor? Este El de chaqueta roja y blanca Y la respuesta no podría haber sido mejor lleno absoluto por un público que en su mayoría era la primera vez que iba al teatro Seguro que muchos de ellos ya tienen ganas de la siguiente Antes de irnos les sugerimos visitar una exposición que tiene toda una historia de valentía detrás La exposición Navidad Arte La Galería Orizuru El lugar de encuentro y difusión para jóvenes artistas creado por una japonesa que lleva ya 20 años en Pamplona Keiko lleva toda una vida dedicada a la pintura La trayectoria de su obra le trajo hace 20 años a Pamplona donde ha podido hacer realidad su gran sueño abrir su propia galería de arte Ni la crisis ni las dificultades han podido pararle Como buen artista sabe lo complicado que es poder dedicarse a esto por eso su galería es una puerta abierta para nuevos artistas Es muy difícil de buscar galería ¿no? a los jóvenes es que con mi experiencia ¿no? sabía y también muchas yo quería crear un espacio muy acogedor para a toda la gente que ama arte y también artistas ¿no? Es que los artistas entran como si fuese su casa pero esta galería es mucho más que eso es un lugar de encuentro para estos artistas que no solo encuentran una oportunidad para exponer su arte sino que aquí comparten experiencias debaten sobre nuevas tendencias y hablan de sus nuevos proyectos son nueve artistas que no sienten recelo por compartir espacio aquí el ego no tiene lugar lo bonito es compartir la oportunidad La satisfacción es muy buena el compartir el trabajo con muchos más artistas de diferentes técnicas de diferentes posturas estéticas incluso y de diferente trayectoria yo creo que eso es bueno y alimentador De momento la acogida está siendo buena la propia Keiko pinta en este taller en el que también imparte clases no solo aquí también por Isaba Ezcaroz o Lumbier es Navidarte es el mejor regalo de Navidad para estos jóvenes artistas pero no solo para ellos ellos nos regalan la oportunidad de poder disfrutar de sus creaciones Con la exposición Navidarte nos despedimos hoy disfruten de la tarde y hasta mañana ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.